... Tiene la palabra la senadora Beatriz Avala Peniche del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que solicite al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica suprimir la advertencia de no visitar México. Con el permiso, con su permiso señor presidente, señoras y señores legisladores a nombre de los senadores Luis Alberto Coppola Joffroy, Humberto Andrade Quesada, Felipe González González Luis Fernando Rodríguez Lomelí, Juan Buenotorio, Sebastián Calderón Centeno y a nombre propio, senadores de la República, me permito presentar a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que por conducto de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores se solicite al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica suprimir la advertencia de no visitar México así como la Secretaría de Turismo a través de su titular de dar seguimiento a la reactivación del segmento de cruceros turísticos que arriban a los puertos de México lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos la actividad turística en el país es de gran importancia pues de manera general ha venido contribuyendo con el 8% del Producto Interno Bruto generando más de 1.8 millones de empleos sin embargo con la crisis provocada por la aparición del virus de la influencia AH1N1 no sabemos a ciencia cierta qué nos depara inmediatamente en el futuro cercano puesto que sabemos que las medidas tomadas en torno a esta referida pandemia por cierto todas acertadas así lo consideramos por la Secretaría de Salud sin embargo han generado temores que han afectado sobre todo a la industria turística en particular a los cruceros que arriban a los principales puertos de nuestro país actualmente México ocupa el primer lugar a nivel mundial en la recepción de cruceros turísticos más de 6 y medio millones de turistas llegan anualmente a nuestras costas a bordo de embarcaciones internacionales dejando una importante derrama económica y una gran promoción para sus destinos turísticos reconociendo esta situación la Asociación de Cruceros Florida Caribe y la Asociación Internacional de Líneas de Crucero solicitaron al presidente de los Estados Unidos de América Barack Obama y al director del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades del Vecino País Richard Berzer que levanten la restricción emitida el 28 de abril pasado de viajar a México ante la aparición de este virus de la influencia en este contexto reconocemos la gran importancia de las acciones que tomó el titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda para incentivar la actividad de los cruceros y creemos que deberán profundizarse con el apoyo del Congreso ya que el incentivo anunciado representa apenas el 2.8% de descuento de los costos de puerto por lo anteriormente expuesto nos permitimos someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo primero se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica suprima la advertencia de no visitar México por las consecuencias fatales que esto conlleva para nuestro país sin dejar de olvidar que somos parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte segundo se exhorta a la Secretaría de Turismo solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la suspensión del impuesto a cruceros que entrará en vigor por decreto presidencial a partir de enero de 2010 así como la profundización del programa de incentivos consensuados con la industria a fin de apoyar a las líneas navieras para atenuar sus pérdidas y crear una sinergia para acelerar la recuperación tercero se exhorta a la Secretaría de Turismo a fin de que se reactive el grupo de trabajo del segmento de cruceros turísticos de la Comisión Ejecutiva de Turismo y se dé rapidez a los trabajos de facilitación simplificación y mejoramiento para poder contar a la brevedad con el manual simplificado para la recepción y despacho de embarcaciones de cruceros turísticos cuarto se exhorta a la Sectur para que convoque urgentemente y coordine al Consejo de Promoción Turística de México con el objeto de trabajar conjuntamente con la Asociación Mexicana para la Atención de Cruceros Turísticos y la Asociación de Cruceros Florida Caribe para efectuar una estrategia de promoción e imagen dirigida específicamente a los mercados y consumidores de este segmento y quinta se exhorta a la Secretaría de Turismo a través de su titular para que junto con el Secretario de Comunicaciones y Transportes se instruya a la Coordinación de Puertos y Marina Mercante aumente y extienda el programa de incentivos basados en descuentos en sus tarifas de puerto por un periodo determinado hasta regresar a la normalidad de esa importante actividad económica por su atención muchas gracias y pedimos sea incierto el punto de acuerdo completo en el diario de los debates gracias gracias senadora Zavala